¡Aaah! ¡Wow! ¿Qué pasa? Porque el piso está resbaloso Papi Va a ocurrir la increíble ¡Wow! Se revuelve Seguro que hay alguien en este momento diciendo Mira, quiero hacer retos para desafiar a la familia Porque están aburridísimos en sus casas Y hoy vamos a hacer eso Y no solo que vamos a hacer retos para desafiar a la familia Sino que también vamos a hacer cosas muy divertidas Que tú puedes hacer en tu casa Esto es especialmente para todos ustedes Y por el clickbait No, pero mentira En realidad no es clickbait Porque si estamos haciendo lo que dice el título Vamos con el primer reto para desafiar a la familia Este dinero que está aquí Este dinero podría ser tuyo en este momento ¡Mío! Joel dice eso para que quede más interesante Porque este dinero ya es mío Nosotros compartimos todo Hasta los calzones lo compartimos ¡Cállate! Claro Lo único que tienes que hacer para ganártelo Es doblar este papel a la mitad ocho veces Si lo logras te doy todo el dinero Bueno, ok No me motiva nada este reto Porque ya sé que es imposible Esto fue una cosa que me enseñaron Bueno, aquí van dobleces Yo sé que esto es imposible Porque lo aprendí en un campamento de verano Ok, aquí van dos dobleces Y si lo logro O sea, ya es que quedo impresionado Si lo logro van tres Ojo, que si logro esto Ya no me llamen Bruno Llámenme el bicho Cuatro Voy a mitad de camino Y todavía siento que esto está muy bien ¿Cuántos veces? Cinco Y ya esto está empezando a desformarse Tenemos cinco dobleces Ok, vamos por el sexto El sexto todavía se puede Incluso el séptimo ¡Oh my Jesus! Uy, tenemos el sexto El séptimo No, mira No se puede Ya, eso Debo ser un cuadrado Bueno, siete dobleces Bueno, y de aquí Obviamente ya no se puede doblar más Porque es imposible Si tú lo logras O sea, es que Mis respetos Es virtualmente imposible Lo que sí les digo Es que aquí Tenemos un simple cuadrado Pero también es un arma Si ustedes agarran Y con esta punta Le pegan a alguien así Duele bastante Mira ¿Te dolió? Duele, ¿verdad? Loco Eso me Me mandó a la infancia Oh my God Bueno, en Venezuela Que es de donde nosotros venimos Le llaman a eso Pescozón Que te dan así Con esta parte del dedo En la cabeza Así O coquito También le llaman No sé cómo lo llamen en su país Por favor, pónganlo aquí abajo Quiero saberlo Mi mamá nos daba coscorrones Y ella Ahorita lo niega Pero sí nos daba coscorrones Ella agarraba Y se ponía en una puerta Y decía Mira Pasa para allá Y nosotros decíamos No quiero pasar No quiero pasar ¡Pasa! Y era como Yo pasaba corriendo Pero muchas veces En la correa Me clavaba un pescozón En la cabeza Yo creo que si tu mamá No te dijo Pasa No tuviste infancia Un dato con el papel doblado ese Que si lo doblas Ciento veintipico veces Puedes llegar a la luna ¿Qué? ¿Qué? No, no es una broma Ahora vamos a comprobar una cosa A los perros Les gusta el dinero Veámoslo Ok De momento parece que Le gusta Le gusta Lo quiere Lo quiere ¿Me lo queo yo? O te lo doy Es que es un guernojo en su mente Mira por ser buen perrito Muy humilde No hace el dinero Veamos si Hunter lo quiere ¡Hunter! Ahí está Hunter Comiendo Tranquilito Qué rico Mira Hunter ¿Quieres dinero? Toma Es muy humilde Es muy humilde Como que prefiere su comida de perro ¡Ay! ¡Me cayó! ¿Qué pasa? Porque el piso está resbaloso Este piso está resbaloso Y eso es porque Muchas veces los perros Se hacen pipí en esta parte Le gusta hacer pipí aquí Y no en la alfombrita Que compramos para hacer pipí El siguiente truco Es para tu mamá o tu papá Ok Vas a agarrar este alcohol Que es para heridas Vas a echar un poco así en un vaso Y le vas a decir a tu mamá Por ejemplo Dame un billete de 50 dólares Por ejemplo Le vas a decir Voy a mojar este billete En alcohol Y ya que está mojado en alcohol Lo van a agarrar con algo Yo lo estoy haciendo con una tijera Pero no lo hagan con una tijera Es malísima idea Una vez que tengan el billete lleno de alcohol Le van a decir a su mamá O a su papá Mira Lo voy a prender en candela Y si no se quema el billete Me lo quedo yo Y si se quema Yo te doy a ti esa cantidad Es una apuesta Es una estafa Vamos a bajar las luces para verlo Lo increíble de todo esto Es que ya estamos empezando a llegar A un nivel de producción Casi como el del mismísimo hormiguero Ok, ok Se viene Se quema No se quema Mira Loco No se quemó No se quemó Intacto Está intacto el billete Ahora si Vamos con el siguiente reto Para desafiar a tu familia Ok Acaban de ver ese video Entonces ahora Vamos a comprobar Si esto es verdad Supuestamente Lo primero que hay que hacer Es destapar Una botella de vidrio No tenemos destapador Así que Vamos a hacer esta técnica Miren La ponemos aquí así De esta forma Y hacemos lo siguiente Cuidado No le puedes dar el martilloso Muy duro Hay que darle un pequeño golpecito Primero Ok Debería salir la parte de abajo Volando Ya me duele la mano Esto no funciona Ok ¿Y cómo esperas Que eso funcione? Ay No Definitivamente No funciona Es un fail O sea Quizás es la botella Que usamos Definitivamente Y No sé O sea Creo que es la botella Quizás lo intentemos luego Ya vimos que esto no funcionó Así que vamos con el siguiente No se rompió No se rompió No se rompió ¿Qué? ¿Cómo se iba a romper? O sea ¿Cuál? Exacto Si aguanto ¿De qué está hecha esa botella? De hierro Bueno Quizás lo del video Entonces si era cierto Porque esta botella Es bastante resistente O sea Antes de romperse esa botella Se pudo haber roto La cerámica del piso Como dirían los cazadores de mitos Es probable Ok Jimmy Creo que este mito es probable Ok vamos con el siguiente reto Para retar a tu familia Lo que tienes que hacer Es poner un billete En un vaso De esta forma Entonces Llenas esto de agua Vas a llenar otro vaso de agua Ya tenemos dos vasos de agua Entonces ahora ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué demonios hay que hacer? Tú tranquilo Que tú lo único que vas a tener que hacer Es resolverlo Hijo de tu madre Empate De nuevo Ok ¿Sogió bien? No Tercer intento gente Se logra Tengo que hacerlo Con mucha rapidez Uno Dos Y De dormir Vos sos muy boludo Ajá Ahí está Tienes que sacarlo de ahí Sin botar En una gota ¿Qué? A ver A ver Este billete Este billete Que está aquí adentro Lo tengo que sacar Sin botar En una gota de agua Exacto Hay un cachito aquí De billetito Si lo logro sacar Por aquí Mira aquí sale Que sale Loco no 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 Es que si lo saco Se va a romper ¿En serio? Ay Ay mi mamá Ay mi papá Ay mi abuela Ay Ay mi hermanita Ay La virgen de Guadalupe Que no se me rompa esto Que no se me caiga Por favor Virgen de Guadalupe Oh La virgen de Guadalupe Lo saqué Lo saqué Debo decir Que en esta En esta Esto no salió Como debía salir Porque quedó Una puntita del billete Fuera del vaso Y esa no es la idea La idea es que quede El billete completamente adentro Entonces ahí Fallaste tú Como entrenador No fallaste tú Que lo pusiste tú Tú no me dijiste Que yo lo tenía que poner así Entonces fallaste tú Como instructor La forma de sacarlo Es pasando una tarjeta Por el medio De esta forma Y sacas el billete Con la tarjeta Pero es muy difícil Que a otra persona Se le ocurra Y si se le ocurre Es porque es demasiado inteligente A mí se me hubiese ocurrido Yo soy muy inteligente Yo el feo Hijo de la semilla Yo el el día de hoy Tiene ganas de trapear ¿Qué es un video De Bruno y Joel Random Si no hay desastre? Mira les quería mostrar una cosa Bueno aparte de que Nuestras camisas Están mojadas Vean esto Pareciera como si Nos hubiésemos puesto de acuerdo Porque yo estoy aquí Como todo diabólico Con una camisa de calavera Y un candado Y Joel tiene aquí Su camisita blanca Con una cruz cristiana O sea Yo soy del señor Ok Vamos con lo siguiente Bueno Lo siguiente No es un reto Para desafiar a la familia Pero Si es algo que pueden intentar Cuando estén muy aburridos Nosotros lo vamos a intentar Para ver si esto es verdad Ok Lo que estamos a punto de comprobar Es algo que vimos en un video En el video Lo que hacen es que Echan como una gaseosa Anaranjada En un vaso Y luego Le meten una servilleta La menean un poco Y mágicamente La gaseosa pasa De ser color naranja A ser color Transparente Yo no creo que sea verdad Vamos a ponerlo a prueba Aquí todo se comprueba ¿A quién le gusta la gaseosa De naranja? Bruno Eso es la anciana Esa referencia es de anciana Ojalá que alguien la entienda Bueno si tú entendiste La referencia De a quién le gusta La gaseosa de naranja Escríbelo aquí abajo Y sabremos que eres De la vieja escuela Pon la gaseosa Pon la gaseosa Ok Vamos a meterle a servilleta Y bueno Esto parece una estupidez En principio Pero se supone Que va a pasar algo muy cool Ok Se mete Se revuelve Se revuelve Ojito Revuelvelo Revuelvelo Ahí está Ahí está Ahí está Hay que hacerlo Por un rato Hay que hacerlo Estoy viendo Estoy viendo algo Estoy viendo que la servilleta Se tiñó de naranja No se ha teñido Sigue blanca Cualquier cosa Le metemos a otra servilleta Más servilletas Comida Amigo no No Esto es un bolo estúpido Y absurdo ¿Tú sabes qué es lo peor De todo esto que está sucediendo aquí? Obviamente ya comprobamos Que es falso Pero eso no es lo triste Lo triste Es que nos hayan engañado Exacto Y que lo estemos haciendo Sí, sí Está triste Porque aquí estamos nosotros Como con la fe De que pudiera funcionar Y no funcionó Estamos igual de tristes Que tú No, y no solo eso Sino que ahora me siento estúpido Por creer en eso Siento como que Me pusieron a hacer esto Me siento usado Me siento estafado No lo hagan Acaba de entrar una viejita a la casa Vamos a darle un poquito de gaseosa de naranja ¿No se muere por eso? No, un poquito Sí, sí ¿Quieres un poquito de gaseosa de naranja? Un poquito de gaseosa Un poquitito Mira Creo que no quiere gaseosa Creo que la deberíamos sacar Porque aquí se puede hacer daño Ovejita Bueno Abejita se cayó Uy, se cayó Se cayó Ok Vamos a soltar a la abejita ¡Avejita! Te caíte otra vez Dios mío, abejita Abejita, abejita Tranquila, tranquila Bueno, luego se extinguen, ¿no? Sí, sí, sí Ya la solté, ahora sí Menos mal Es que cuando las abejitas entran aquí Como nuestra casa está fumigada Para que no entren insectos Como cucarachas Muchas veces quedan tontitas Y se mueren Entonces prefiero sacarlas Y Maní se las intenta comer Hace no mucho Maní se puso a jugar con una abeja Que encontró en el piso Y la abeja la picó en la lengua Y andaba manichillando Con esa lengua hinchada Tuvimos que sacársela Con una precisión quirúrgica Así de la lengua Sí Vamos con el siguiente Bueno, ahora mismo Estamos a punto De hacer un experimento Experimentativo Se trata De combinar Coca-Cola Con leche Leche paterna De vaca Cuando se combina Ocurre una reacción Muy curiosa Ok, tengo que decir una cosa La Coca-Cola Mejor que no la compren Es mala para tu salud Pero Sin embargo Se supone que Si la Coca-Cola está perfecta Debería tener Tres S Veamos si Suenan las tres S Esas fueron dos Bruno, ¿cómo sabes Que son dos o tres? Tres S No, sí, fueron tres Fueron tres Está buena Pero ya, como les digo No tomen Coca-Cola A él lo contrataron Para estar parado así Yo soy un profesional Pero les digo Esto es una porquería Para su cuerpo Si la compran Usenla para hacer experimentos O para destapar su inodoro Aunque bueno Coca-Cola Si me quieres patrocinar Yo puedo decir otra cosa Para que Si fuera de chistes Vamos a comenzar Con el experimento Basta de don comedias Le pusimos la Coca-Cola Al brazo Ahora le vamos a poner la leche Pon la leche, por favor Leche de papi ¡Ya! Ah, no es tanta Está bien En el gúmeno Ahora mismo tenemos aquí Una pócima perfecta Que te enviaría Directo al baño O sea, tú te tomas eso Y te da diarrea Tiene hasta una espuma espesa Vean Vean cómo se está poniendo ya Mira lo que está sucediendo Amigo Oh my God Lo que va a ocurrir con esto al final Se los vamos a mostrar Al final de este video Cuando pase un buen rato Esto se va a ver muy diferente Todo el mundo dando like Todo el mundo suscribiéndose Si te gusta la leche de vaca paterna Suscríbete Y dale a like Les voy a dejar aquí el link de mi only Para que me sigan Y se suscriban Basta de ser tan manco medio Vamos a A lo siguiente Ok gente Esto que estamos a punto de hacer Es algo realmente muy estúpido Pero que lo pueden intentar Si están aburridos Eso sí Con supervisión de un adulto Si eres un niño Porque es peligroso Te puedes quemar Pero bueno Vamos a ver lo que ocurre Fíjense Aquí hay un vaso Con agua Entonces le vamos a prender fuego Y lo prendemos en fuego De esta forma Así como ven Y vean 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 lo que está ocurriendo Vean lo que está ocurriendo Es increíble Ok Wow Que porquería tan grande Quedó Al ras del agua Wow Esto que acaban de ver aquí Si me preguntas Que tiene de interesante Bueno mira No sé Esto es una estupidez grandísima Pero Fíjate que curioso Como quedó El vaso Planito aquí Al nivel del agua La verdad es que Esto lo sacamos De uno de esos videos De lifehack Que son como 50 lifehack Y uno solo sirve Y es malo Si obviamente Es una porquería de lifehack No sé para qué sirve en realidad Como que Para que tú quieres Que el vaso sea más pequeño O sea No vayas a tomar esa agua Porque está llena de plástico ¿Sabes para qué sirve esto? Así tienes un vaso más pequeño Claro ¿Tú quieres agüita? Yoel yoel No 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 Si si Quiere ser Que está seco Agüita Está seco Está seco Míralo Está seco Este tranquilo Está seco Está seco La PC La PC Mi computadorita Mi PC gamer De última generación Con 16 GB de RAM Con una SSD De 250 GB Nunca tuvimos oportunidad De presumir nuestra Laptop gamer Ya se hizo Como pueden ver Así quedó en la mesa Después de esa estupidez Para que lo sepan Que si lo van a hacer No lo hagan En la mesa favorita De su mamá Porque Uy Nosotros nos salvamos De que bueno No vivimos con nuestra mamá Pero De otra forma También es peor Porque entonces Lo vamos a tener que pagar nosotros Y vamos con el siguiente invento Ok Vamos con el siguiente Para hacer esto Va a haber que sacrificar Un ponquecito Exacto Se supone que si agarras Un ponque Y lo pones Huele delicioso Y lo pones En una cosa de estas Que es un colador Y lo desintegras Con ayuda de agua Se supone que debería salir Una telaraña rarísima Una especie de tela sintética Ajá Como una cosa tóxica Es de verdad Si lo tiene Yo les juro Que más nunca compro Ponque Bimbo Bueno vamos a ver Si esto es verdad Canceladísimo Bimbo A menos que nos patrocinen En ese caso Ya veríamos Que tan buenas o malas Son las telarañas Bueno ya Vamos a ver Vamos a ver Momento de la verdad En 3 2 1 Dios mio Ahí va Se va desintegrando Desintegrandito Y así es como se bota Un ponquecito entero Prácticamente no quedó nada O sea Quedaron algunas coronas aquí Pero No hay ningún hilo sintético Ni nada No hay ningún hilo sintético No hay nada de eso Nos volvieron a mentir Así parece Si entonces Bimbo Todavía no va a ser cancelado Exacto Pero quizás La marca que utilizaron Para ese video Si o sea Que porquería Eso es una porquería Hemos sido estafados Dos veces Ponquecitos Por esta vez se salvaron Vamos con el siguiente Según el video Que acabamos de ver Se puede encender Un cerillo Con baterías de estas Y un pedazo de aluminio En esta forma Ya tenemos todo listo Entonces Vamos a intentarlo Oh my god Salió humo gente Holy moly ¿Qué? ¿Y se supone que eso prende? Se supone que Si esta reacción Supercientífica Ocurre bien Se va a prender En llamas El cerillo Vamos a ver Ouch Me está calentando Me está calentando Pero agarralo Con algo genio Toma Gimino Tron Ok Ok Ahí va Ahora sí En cualquier momento Va a ocurrir Una increíble ¡Wow! ¡No! ¡Lo más impresionante! De ese ¿Qué para funcionar? Ya estaba así como diciendo Esto no va a funcionar Esto aparece en el tipo de cosas Que uno intenta Y nunca te salen Epicardo Pero lo acabamos de hacer Y acabamos de comprobar Que sí funciona Ya sabes que si estás perdido En un bosque Así se prende el fuego Con baterías Como pueden ver Esta cosa Nosotras la compramos Para que los perros Hagan pipí Pero lo están utilizando De camita Mani Eso no es una cama Aquí Se hace pipí Y caca ¿Dormir? No, 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 no Ey No, no No me levantes la mano Le voy a enseñar Cómo se hace Bueno Vamos con lo siguiente Esto que estamos a punto de ver Es algo muy divertido Pero también es un life hack Porque fíjense de algo El forro de mi teléfono Se supone que el forro de mi teléfono Era transparente Pero véanlo ya Cómo está Todo amarillo Horrible Esto lo que da es Asco Vamos a hacer algo Que se supone que va a reparar Este forro Y lo va a hacer Que se vea lindo de nuevo Bueno entonces Aquí tenemos agua hirviendo Entonces le vamos a echar papel de este En Venezuela le dicen papel crepe Pero no sé cómo le digan en tu país Entonces lo metemos aquí Pas, pas, pas Lo ponemos aquí Y lo revolvemos Y como ven el agua Empieza a tomar este colorcito ¿Sí? Está funcionando gente Lo que hay que hacer Es sacarle la tinta a este papel Y ahora metemos el forro Y se deja un rato No sé cuánto tiempo Se debería dejar esto aquí Esto hay que dejarlo un rato así Y vamos a ver lo que va a ocurrir Vean cómo se está viendo esto El agua está toda morada Y esto está burbujeando Pero vamos a sacarlo Y vamos a ver qué sucedió aquí Si todo salió bien aquí Se supone que el forro Debería haberse cambiado de color Entonces vamos a ver Dos ¡Loco! Mira, se puso rosadito Se puso rosado Se puso rosadito Ok, esto es mucho más respetable Que un forro amarillo Les digo una cosa No pensé que esto fuera a funcionar Porque siempre los videos de Lifehacks Son pura mentira Salió muy bien O sea, esto está excelente Vamos a ponérselo al teléfono Ok, fíjate cómo se ve Es sutil Es sutil Pero me gusta Funciona, funciona Sí, funciona bastante bien Porque no se ve amarillo Y eso es lo importante Lo único es que no sé Por qué me recuerda Como al teléfono de una chica Sí, es como el teléfono De la típica chica Que a uno le gusta Básicamente por unas pocas monedas Puedes reparar tu protector viejo Exactamente Fíjate tú Quedó bastante respetable Ok, ha llegado el momento Que todos hemos estado esperando Vamos a ver Cómo quedó la Coca-Cola con la leche En tres Dos Uno ¡Oh! Vean esto Vean esto Sí es real Es real Cómo una Coca-Cola Que es negra Oscura Se convirtió en esta cosa Vean esto Aquí se puso Transparente arriba Y abajo Un cúmulo Como de queso Es muy raro Porque la leche es blanca Y la Coca-Cola Es totalmente negra Entonces aquí quedó Como transparente Marrón No sé Quedó muy raro Quedó rarísimo O sea Qué cosa más rara O sea Es como que Como si la leche Se hubiese llevado Todo lo de la Coca-Cola Al fondo Y arriba Solo quedó Como una agüita Una agüita sucia Una agüita del pantano No es triste Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta